Hola amigos, me gustaría preguntaros por la definición de la armonía de esta canción. Estos acordes, ¿de dónde provienen? Son acordes históricos que hicieron la base de una canción que nos hizo muy felices a finales de los años 60 y que me digáis de paso de qué grupo se trataba y quién la cantaba. Vamos allá con ello. I searched the open sky to find the reason why, oh Lord, why I love the color of my skin said to be a beautiful sea, oh Lord, why I love, oh Lord, I wear the chains, every man must see the change, oh Lord, why I love, oh Lord. Dios nos log cameraman, amor amor difficult You know, why I love, oh Lord, why I love, oh Lord, why I love, oh Lord, why I love, oh Lord.